Bueno, bueno, sé que llevo mucho tiempo sin ponerme con la moto y esto se debe a mi trabajo, que ahora que se acerca el verano es cuando más trabajo voy a tener por lo tanto, seguramente que vaya a subir muy poquitos vídeos durante el verano por cierto, estaré en el Motor Beach en julio, el festival que se hace en Asturias, ahí en la playa espero ver alguno que siga el canal y nos podemos echar unas risitas, ahí llevaremos, iré con otros tres colegas llevaremos una mega tienda de camping y podremos montar fiestas y conciertos en nuestra tienda de camping ya se verá, ya se verá lo que pasa, alguna tontería ya haremos, porque voy con otros tres personajes así que, perfecto, es perfecto estuve comprando algunas cositas que necesitaba para los intermitentes, esos enchufitos que os dije ahora sé cómo se llaman, gracias a un seguidor estos son los fasters, los terminales, estos son redondos, también los hay planos los podéis conseguir en la página modelicocaferraces.com, que os dejo ahí en la descripción ellos solo tienen los planos, en el caso de estos intermitentes y resistencias haría falta redondos yo los he conseguido en una tienda de recambios local pero no son de la medida correcta, son de mayor diámetro del que necesito necesito unos más pequeñitos, así que iré a la tienda de recambios de nuevo e intentar conseguirlos más pequeños y si no pues tendré que conseguirlos por internet, que no me gusta mucho la idea pero bueno, prefería hacerlo ahí en una tienda y conseguirlos al momento, antes que estar esperando y eso estos son los fasters, este sería el hembra ahí es donde entra el macho y este de aquí es el macho lo interesante sería conseguir unos como estos, que están aislados con este plástico por fuera y así nos ahorramos el tener que utilizar cinta aislante y que quede en plan ahí todo guarrete por el momento voy a dejar de lado el tema de los intermitentes cuando tenga eso preparado pues le daré caña al asunto vale, entonces, ¿qué coño vamos a hacer hoy? pues hoy me voy a dar un capricho os voy a enseñar algunas cosas que me llegaron hace poco tengo un montón de cosas no sé si os acordáis, pero también tengo pendiente lo de los discos de embrague ya tengo todo lo que necesitaba pero eso lo haré un poquito más adelante me llegaron estas piezas desde Suecia de aquella marca que os hablé, que se llamaba Jairus tengo aquí un mensajito de Jake, de Jairus muchas gracias Jake esta U o cierre de chasis diseñada específicamente para este asiento que es lo que voy a poner hoy, el asiento también tengo pegatas están guapas estas, ya me molan y estas de la insignia de Yamaha que las tenéis en su web también por cierto es un asiento que sigue la línea del chasis simplemente y está bien acabado y eso o sea, diseño limpio sencillo y neutro ¿por qué he escogido este asiento? lo de neutro me gusta porque no tengo las ideas muy claras todavía con la moto y probablemente no las tenga nunca así que esto me va a permitir pues que me valga con prácticamente todo va a quedar bien con todo y eso me va a facilitar mucho salir del paso ahora y más adelante si eso pues ya haré mi propio asiento y todo eso pero de momento le pongo este y listo vamos a instalarlo el asiento no me vale así de primeras tengo que hacer algunos cambios en el chasis así que un día más de fail paralelista de fails esta es la parte trasera del asiento esto se atornilla aprovechando estos agujeros y se mete un tornillo por aquí esos agujeros están roscados los del asiento vale, ¿qué pasa? que esto no coincide con los agujeros para coincidir debería estar más aquí y tengo que hacer lo mismo que hacen con la moto de J-DOOS con la Classic cortarlo y soldarlo aquí más o menos para que pueda atornillarlo así que necesitaré una soldadora he visto como queda el asiento más o menos poniéndolo encima y muy guapo muy guapo y me han entrado como un montón de ganas de tío quiero ponerlo pero no puedo ahora mismo voy a ver si consigo una soldadora y si no pues me compro una y a tomar por saco voy a poner el pasador de aquí que se me olvidó aquella vez que quite la barra anticaídas se me olvidó volver a ponerla en su sitio ahora voy a intentar quitar esto de aquí que no conseguí quitar aquella vez que lo intenté vamos a ver si hoy puedo oh oh no me lo creo oh no me lo creo para soltar esta sujeción del del retrovisor hay que girar a la derecha como si fuéramos a apretarlo ole he conseguido al final no va a estar tan mal el día esto me lo dijo un seguidor no me acuerdo quien fue pero muchas gracias no se como se llamará rosca inversa o algo así bueno una cosa menos ahora lo que voy a hacer es volver a montar las piezas que le tengo quitadas porque tengo ganas de usar la moto y luego os enseño todo lo que tengo para hacer con la moto que son bastantes cosas las piezas como os decía tengo un montón de cosas igual con esto tengo para todo el verano yo que voy muy despacito y no voy a tener mucho tiempo como os he dicho antes vamos a hacer un repaso de lo que tengo aquí tengo los intermitentes el retrovisor del otro lado más intermitentes todo lo que tengo en esta caja es para el cambio de discos de embrague esta es la junta para el embrague y estas de aquí son las piezas de J-DUS que serían el asiento el cierre del chasis y luego un nivelador para el depósito el depósito del ASR está un poco inclinado así en plan tirando para chopper solo un poquito no mucho y con este nivelador lo que vamos a hacer es ponerlo recto y también me compré un par de herramientas hace poco me compré este estañador y alambre por supuesto y también me compré un punzón marcador esto de aquí es una herramienta que sirve para marcar donde vas a taladrar es automático y deja un agujerito y hace que sea más fácil taladrar en el sitio correcto muy útil la verdad en resumen un día más sin hacer gran cosa que tipo de soldadora necesitaría para cuando tenga que soldar esa pieza y he dejado la batería de la moto cargando ya que no arrancaba llevaba mucho sin arrancarla la verdad que he sido tonto porque normalmente siempre está aquí en el garaje la uso muy poquito y debería tenerla casi siempre cargando por cierto en nada voy a subir un vídeo de un viaje de surf que hice os aviso por si acaso porque puede que a algunos nos interese para que sepáis que cuando suba vídeo no va a ser sobre la moto sino sobre el viaje de surf y para los que os interese pues guay y nada me voy un poco decepcionado una vez más pero esto es así tíos si fuera tan fácil lo haría todo quisqui hasta mis vecinos pero no pero no es así a veces requiere de más trabajo que otras veces y la verdad no es que esté preparado y por eso pues me lleva tanto tiempo en parte pero bueno lo sacaré adelante sé que lo sacaré adelante y eso vamos a darle caña tío a disfrutar nos vemos